¿Sabes por qué es tan importante que denuncies los delitos? Porque con esa información las autoridades toman decisiones. Con esos datos hacen un mapa y así es como determinan cuáles son las zonas prioritarias donde deben intervenir con mayor urgencia. El informe ejecutivo de la octava sesión ordinaria de la Mesa de Seguridad de Alto Nivel para el mapeo territorial de la violencia en razón de género a septiembre indica que la autoridad abrió 394 carpetas de investigación por abuso sexual infantil con 404 víctimas. Cada denuncia aporta información tan importante que es posible definir el perfil de las víctimas. 5% son varones. 8 de cada 10 víctimas están entre los 12 y 17 años. El 64%, es decir, 261 niñas y adolescentes, resultaron embarazadas derivado del ataque. La mayor parte de los abusos sexuales ocurrió en un espacio privado. El perfil de los agresores es el siguiente. Fueron identificados 410. 95% adultos y el resto, adolescentes. Los rangos de edad preponderantes en las personas agresoras son entre los 12 y los 17 años con un 18%, o sea, 72 personas, seguido por el rango de edad de 18 a 22 años con 38 personas, es decir, el 9%. 2 de cada 10 personas agresoras tienen un vínculo sexoafectivo con la víctima. Solo 4 eran desconocidas. A nivel colonia, se enlisten aquellas con los tres puntajes más altos de abuso sexual infantil por municipio. En Guadalajara son En Zapopan, Arenales Tapatíos, Lomas de la Primavera y Agua Fría. En Traquepaque, Las Liebres, Lomas del Cuatro y El Vergel. Tonalá, Alamedas de Salatitán, Altamira y Tonalá Centro. Tlajomulco, Quintas del Valle, Hacienda Santa Fe y Los Avedules. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.